Música En la tarde de hoy estamos muy felices de tener a cada uno de ustedes representados en sus equipos Para nosotros esto fue un sueño, porque esto se pensó hace 5 o 6 años Y hacer lo que ustedes han participado hoy es un sueño realidad Y nos alegra mucho en esta tarde que un amigo nos acompañe aquí en nuestro Club Los Prados Y me siento muy orgulloso que hoy en el Ministerio de Deportes Este es un gran deportista que estoy seguro que no le va a fallar a la República Dominicana Pues yo simplemente quiero felicitar a los organizadores de este gran evento Cada vez que veo y participo en este tipo de eventos Se me eleva el orgullo y se me eleva la energía para seguir trabajando cada día en beneficio y desarrollo del deporte Música